Música Estoy en Ocotlán, Oaxaca, con una de las mejores panaderas tradicionales de esta población, la señora Lolita. Es la una de la mañana y ya tiene lista su masa para enseñarnos cómo se hace el delicioso pan de manteca. Conocido por su sabor en todo Oaxaca. Nos ha dado nuestra tarea, colocar las charolas porque aquí no solo se vale mirar. De este montón de masa y con ayuda de sus manos van a salir las famosas conchas, las cerraduras, las deliciosas roscas y los chamuquitos. Ese pan dorado, dulce y crujiente que muchos nos hemos llevado a la boca con un sorbo de café. Nos dice que primero va a hacer las conchas. Aquí se quitan todos los bobones. Y así, con toda la certeza que su experiencia le da, va cortando y dándole forma a sus panes. Con una rapidez que es verdaderamente sorprendente. Se repiten los pasos una y otra vez, porque recuerden que el pan de manteca de Ocotlán es delicioso y que poca gente se come solamente uno. Poco a poco va sacando su trabajo de esta madrugada. Ha pasado quizás media hora y ya están llenas las bandejas con conchas. Ahora le van a poner la pasta dulce que nosotros conocemos en la parte superior de este pan tradicional. Gracias. 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 ¿Qué no hace? Y así, se continúa con el trabajo y hasta se piden relevos, porque parece cosa de nunca acabar. Y mientras nos tratamos de emparejar a su ritmo de trabajo, llega el tiempo de marcar y de bañar en azúcar las conchas que previamente fueron preparadas con la pasta. Y con ese ritmo de manos, masa y charola. Y la ayuda de un marcador para conchas, nos enseña esta, su técnica para bañar en azúcar y de una vez todas juntas, las conchas. Porque el tiempo corre y todavía queda mucho pan dulce por hacer. ¡Gracias! Pero es para que le pasen la capita. ¡Mmm! ¡Gracias! 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 Las bolitas que se fueron para allá. ¡Ajá! Estas. Y ya estas que voy a hacer. Ahí ya le echaron un... Son las dos y media y es la hora de encender el horno. Porque se necesita precalentarlo para que tenga la temperatura perfecta y este delicioso pan pueda hornearse. Adentro, todavía se sigue trabajando sin parar para ganarle a la lumbre. Ya se le olvidó la... ¿Para qué le dijiste? ¡Gracias! 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 Ya se le olvidó la... ¡Ja! Y entre tantas risas y con el sueño ya espantado, Doña Lolita entre charolas y bolitas de masa, cuyo destino sólo ella sabe, nos enseña cómo se hacen las figuras, los volcanes, las picadas, los deliciosos moños, las riquísimas rosquitas de manteca y los famosos polvorones. Y se vuelven granadas. ¡Guau! ¿Qué tienen algo... le ponen alguna azúcar, hojita? ¿No? ¿No la hace vista, no? De este tamaño. De este. Le ponen azúcar. Le ponen... ... ... ... ... ... ... ... Y ya está listo. 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 Y así inicia un desfile de panes tradicionales. Nombres, memorias, recuerdos y sabores. Y ya está listo. Y ya está listo en los mercados de Oaxaca cuando compramos el pan de manteca. No te pierdas la continuación de este video.